La pasada edición, celebrada el 25 de mayo en el recorrido de San Roque Club, tuvo excelentes resultados de participación, organización y colaboración. En esta nueva cita, el Ayuntamiento de San Roque de nuevo estará presente en sus delegaciones de deportes, turismo multimedia y emadesa. En la tarde del jueves se presentó en la sala de prensa del Estadio Municipal Manolo Mesa una cita que promete superar la cifra de los 70 participantes de la primera entrega. Por su parte, Carlos de Andrés, directivo del club y artífice de la organización del evento, anunciaba en rueda de prensa la celebración del campeonato de golf en el recorrido de Alka y de Salinx, comentando que los jugadores inscritos saldrán al tiro a las 9 de la mañana, que el precio para los participantes es de 45 euros por persona con green fee, baggy y cóctel incluido, y que la competición se ha encuadrado en dos grupos, dos categorías con tres premios para cada una de ellas. Hay algunas diferencias con el primer torneo que organizamos. El primero importante es el campo, este se va a jugar en Alkaide Salinx, los que entienden de golf es un campo muy bonito, muy difícil de jugar. Y el resto prácticamente es igual que el anterior, la categoría va a ser Establefor, ¿vale? Y se van a preparar diferentes premios, trofeos y otra gran diferencia es que en el anterior no hicimos cóctel una vez terminado el torneo y en este hemos conseguido preparar un cóctel para todos los participantes y después se hará la entrega de premios y demás. El presidente del Club Deportivo San Roque, Javier Barberán, que también estuvo presente en el acto de presentación, agradeció la colaboración del Ayuntamiento y de la dirección del recorrido de Alkaide Salinx en la celebración de este evento. Y también tuvo palabras de agradecimiento hacia su compañero de directiva, Carlos de Andrés, por su implicación y por todo el trabajo realizado en la organización del evento. Aquí estamos con segundo año para presentar el torneo de golf, que yo creo que el primer año tuvo tanta aceptación y estuvo muy bien organizado por mi compañero Carlos. Y este año también hemos intentado, para recaudar fondos para el club, pues organizar otra vez el torneo. Yo no me voy a extender mucho, solamente dar las gracias a Juanma, que yo sé que ha estado detrás de Alkaide Salinx para que nos dejen el campo. Yo creo que es un campo fantástico y muy bonito. Darte las gracias, como siempre, porque siempre que le pedimos la ayuda, tanto como a Juan Carlos, con la dirección del deporte, como a Juanma, como a Juan Carlos, siempre están ahí, siempre tienen las puertas abiertas. Por último, el Teniente de Alcalde Delegado de Deportes, Juan Manuel Ordóñez, quiso resaltar que el Ayuntamiento está de nuevo con la entidad, ofreciendo su apoyo institucional en este segundo torneo, cuyo objetivo es recaudar fondos, por lo que animó a que los amantes de este deporte se sumasen a la causa. Yo quiero animar a que a todos los golfistas que gusten el mundo del golf y practiquen este golf, pues que se anime a participar este sábado 25, porque son precios bastante asequibles, y la verdad que no solo se trata de recaudar fondos para que este Club Deportivo San Roque pueda tirar para adelante, sino que también hay una gran convivencia, como ya ocurrió en el primer torneo. Este segundo torneo se hace, como muy bien ha dicho Carlos, en el Club de la Alcaideza. Queremos agradecer también a su presidente la disposición de habernos dejado ese día, un sábado que es un día clave también, al Club Deportivo San Roque, para poder practicar y poder convivir ese día y sacar estos fondos para el club. Por tanto, Arriaga, muchísimas gracias por tu colaboración, y sin más, invitar a todos los golfistas, porque se trata de eso, de que contra más vayan, pues hay más recaudación y seguro que va a pasar un día estupendo. Nada más, gracias.